Música Dos en punto A pesar de tus palabras hago lo que me da la gana Pima Putin Piense este cable de AP Rusia ataca cerca de Kiev y otra ciudad pese a sus promesas ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer Washington? Vámonos a Washington con Jorge Agobian Jorge Agobian Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ciudadano, saludos Usted que está allá en Washington, que es el ombligo del mundo ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer la Casa Blanca? ¿Qué va a hacer Putin? ¿Qué va a hacer Biden con Putin? Ciudadanos, lo que sabemos es que el presidente Joe Biden estuvo hablando desde las 11 y 6 de la mañana con el presidente de Ucrania en una llamada que ocurrió el día de hoy dado esos informes Ah, perdón, 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 perdón es una noticia desde hoy hoy en la mañana estuvo hablando con el presidente de Ucrania Así es, una llamada telefónica que comenzó a las 11 y 6 de la mañana la Casa Blanca aún no ha dado un comunicado de lo que se habló en esa llamada entre el presidente Biden y el presidente de Ucrania durante esta jornada del día de hoy esta llamada ocurre por supuesto en el medio de estos anuncios incluso de inteligencia estadounidense de que a pesar de las promesas que se hicieron el día de ayer en esa mesa de negociación entre Rusia y Ucrania en Turquía Rusia atacó cerca de Kiev, algo que había prometido no hacer el día de ayer también funcionarios de inteligencia confirmaron a la Voce América que Vladimir Putin se siente y lo voy a citar la cita completa de este funcionario dice que Vladimir Putin se ha sentido engañado por el ejército ruso esto según un funcionario de inteligencia estadounidense ahora que existe una persistente tensión entre Putin y el Ministerio de Defensa eso asegura este funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos también dice que los asesores de Putin han tenido miedo de decirle la verdad al presidente ruso debido a como pudiera actuar el presidente en Moscú esto debido al miedo que al parecer existe según este funcionario de inteligencia de decirle cómo es el desempeño real de las tropas rusas en Ucrania en este momento esa es información que también fue confirmada el día de hoy a la Voce América por parte de este funcionario eso es parte de estas conversaciones que quizás se están llevando a cabo en este momento entre el presidente Biden y el presidente de Ucrania recordemos lo que dijo ayer el presidente Biden en una locución desde la Casa Blanca y es que decía que hay que ver los resultados de esa negociación y ese compromiso que al parecer se había logrado el día de ayer entre Rusia y Ucrania de un cese al juego en las afueras de Kiev, la capital ucraniana y pues la Casa Blanca se mostraba con bastante dudas mostraba dudas sobre la posibilidad de que se pueda lograr un acuerdo también está sobre todo esto lo que dijo el propio presidente dos días atrás que un encuentro, una llamada al menos con Vladimir Putin entre Joe Biden y Vladimir Putin no es descartable pero eso dependería según Biden de lo que quiera hablar Vladimir Putin todo esto ocurre en la misma semana bajo los mismos acontecimientos y pues veremos que dice la Casa Blanca en las próximas horas sobre lo que se habló en esta reunión entre Biden y el presidente de Ucrania muy bien, gracias Jorge, si tienes la información antes que termine el programa, te agradezco establecemos nuevamente un contacto gracias a Jorge Gobián, corresponsal de la BOA en Washington bien, por cierto, hablando de cifras les decía hoy yo revisando agencias noticiosas y televisión de otros sitios 15 mil soldados rusos se estima son los muertos es decir, más de los que hubo en Afganistán en Afganistán tuvieron como 20 años luego las agencias noticiosas resaltan que Rusia enfría hoy las ilusiones y alegría de la reunión que había ocurrido en Turquía recordemos que esa reunión era entre los rusos y los ucranianos del día de ayer ahora, ¿qué está pasando aquí y qué es lo que estamos viendo? lo que está pasando aquí y lo que vamos a ver es el resquebrajamiento de un liderazgo y de un eje de dominio como el señor Putin que se está resquebrajando las fuerzas armadas y hay fotografías, hay un trabajo de la Deutsche Welle que relata cómo son en verdad y cómo van regresando las tropas rusas la muerte de los ocho generales es decir ese mundo el que se creía había construido Putin de fortaleza de dureza de prácticamente inalcanzable está resquebrajándose pero se está resquebrajando pero está produciendo un coste económico enorme en las economías de los diferentes países europeos ya el factor inflación se está sintiendo está afectando los servicios públicos está afectando los salarios etcétera la ausencia de la gasolina del gas fuera del mercado está creando también consecuencias y si arriba hay un resfriado abajo en el mundo subdesarrollado lo que va a haber es gripe y de la fuerte es decir vamos un momento bien complicado bien enredado en lo económico y por supuesto también en lo político y en lo político la solución parece mentira quien tiene trancada esta partida dominó es el señor Putin breve pausa y vamos de lleno al programa